Lolo, lo, 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 lo. Porque este año subimos a segunda, y por el de Tequea robar una ilusión. El color de terrupción, algo de corazón. Sentimientos de los blancos, son las calles de verdad. Si no se ven a rayar, se ven a rayar. ¡Aquí! 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 ¡Una puta! ¡Vaya a entrar a la laica! ¡Joder! 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 Esto va por ahí. ¡Joder! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!